¡Holís! He estado un poquito perdida en las redes, pero hoy vuelvo con fuerza a enseñarle una tendencia que está súper de moda, que es... ¡Try Day! Y miren, yo estoy usando una prenda que va como anillo al dedo a este tutorial. ¡Que yo la hice! Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tutorial. Para esta hermosa técnica vamos a necesitar obviamente una prenda que va a ser la que vamos a pintar y higuitas. También vamos a ocupar pintura para tela, que en este caso yo ya elegí los colores que le gustan a la mamita de la persona que se lo voy a regalar. Y aparte vamos a ocupar un tenedor. Ahora sí comencemos con el primer paso. Paso número uno. Tenemos que agarrar nuestro tenedor de esta manera y ponerlo contra la ropa. Ahora simplemente vamos a empezar a girar el tenedor y automáticamente se va a empezar a hacer una especie de remolinito. Eso lo vamos a ir doblando de esta manera. Y ya luego le ponemos las liguitas que ese sería el segundo paso. Como les decía, el segundo paso es poner las liguitas de la forma que nosotros queramos. Si ustedes van a ocupar cuatro colores o cinco, tienen que agregar las liguitas de esta forma para que así puedan aplicar la pintura en los espacios que quedan en blanco. Y llegó la parte más divertida y el tercer y penúltimo paso. Ahora vamos a agregar la pintura. Ahí agregamos la pinturita. La parte de la pintura lo volcamos hacia atrás y empezamos a pintar por acá también. Bueno, y así nos quedó por ambos lados. Y ahora lo que tenemos que hacer, el cuarto paso sería quitarle las liguitas. Pero antes tenemos que esperar un ratito para que la pintura absorba bien y no quede ni un espacio en blanco. Mientras la otra poledita se va secando, les voy a enseñar a hacer la segunda forma de hacer taidas. Lo que ya han hecho es un acordeón de papel, me entenderán. Vamos a empezar a doblar así la ropita, como si estuvieramos haciendo un acordeón. Y ponernos los elásticos donde queremos, que yo lo quiero que estancen. Así que lo vamos hablando. Y hacemos así muy seguido. Esta ya la tenía pintada, pero me quedó muy clarito, así que le voy a dar una segunda pasada. Así rellenamos toda la polera. Y llegó la parte más emocionante, a ver qué tal quedó el resultado final. Creo que ya absorbió la pintura, así que voy a cortar las ligas. Y en la siguiente historia se los voy a mostrar cómo quedó. Miren cómo les quedó esta preciosidad. ¡Ay, qué felicidad! Me encantó. Y no se olviden de hacerlo en casita. Y si lo hicieron, mándenme unas fotitos. ¡Ay!